Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, mi gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Esperemos que bien. Nosotros, gracias a Dios, hemos amanecido con bien, con ánimo. Con bien. ¿Qué se dice? Con fuerza. Mira, gente, estamos aquí que vamos a hacer otro videíto. ¿Por qué? No íbamos a... Bueno, íbamos a comer cada quien en su casa hoy, ¿verdad? Sí. Íbamos a desayunar. Y van a creer que... Por favor, no había pescado. Van a creer que, miren, nos llama la señora que dice que sí. Decíamos el gran favor de hacerles algo rapidito. Algo que no costara y que fuera fácil para que los niños comieran. Porque ella tiene que salir y lo quiere dejar ya desayunado. Entonces, nosotros le dijimos que unos pancitos con huevo. ¿Sí? ¿Qué es lo más rápido, gente? Dijo que no, que con huevito, huevo con jamón. Entonces, lo vamos a preparar, miren. Hemos ido a comprar un dólar de pan, un dólar de huevo. Este, quiere café también. Acá está el pancito. Este, hemos comprado el dólar de pan y el huevo, jamón y todo eso, ya lo teníamos. Entonces, hemos gastado dos dólares y uno en vasos, porque no teníamos vasos desechables. Este, hemos invertido tres dólares. Y vamos a darle a cola a cada pancito con huevo. Y son veinte panes, son cinco dólares. Más, más el cafécito. Más el café, ¿quieres seis? Ajá, unos cincuenta. Serían siete cincuenta y hemos invertido. Seis cincuenta, mamá. Es de seis cincuenta, ¿verdad? Ajá. Ajá, seis cincuenta y hemos invertido, te lo van a dar tres cincuenta. Ah, pero a quedar no estoy haciendo nada. Sí. Así es que, miren, este, hemos carreriado porque no teníamos idea de ir de la mañana. De, 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 para hacer desayunos para nosotros, así, de grabar. Y de que está bonitiva. Así es que, miren, hemos andado, como dicen, tatarateando. Vamos a poner un jamón entero, miren, de pollo. Veníamos congelado. Así es que. Y puede valer, gente, que aquí pasó el panadero, Vallece. Sí, aquí pasó. Porque ves en las panaderías, uno ya después ya no haya. No haya pan. Ya no hay el pan. Así es que, si uno a veces ya va más tardecito, este ya no se haya pan. Y puede valer. Como la gente madruga. Ajá. Por ejemplo, aquí hay una panadería de la vuelta. Esa panadería, rapidito lo termino. A las ocho de mayo. No. A las siete y media hemos ido, también va. Sí, siete y media que vaya uno, a veces ya no hay pan. Vamos a la de aquí, a la de abajo, donde les hemos dicho que no lo dejan grabar. Igual, también, si uno no mañan ellos, ahí solo puede quedarse uno esperando a los panaderos. A los que andan así en bicicleta. En bicicleta. En bicicleta. Corriéndolos. Ellos lo andan ahí. Lo andan bien aseadito, gente. Lo andan, este... Bien protegido. Como entre bolsas. Y ellos se ponen como guantes, sino bolsas para agarrar el pan. Que ellos no lo tocan. Y así. Y andan con su mascarilla y andan con sus lentes. Y andan con su alcohol, gente, también, porque también se echan, ¿verdad? Cuando agarran el dinero. Vaya, miren, un jamón entero de pan. De pan. De boya. Eso le vamos a estar poniendo, porque... Que le vaya con bastante jamón. Más que para los niños. A los niños sí les gustan los huevos, así. Sí. Con jamón. Les voy a enseñar, gente, cómo está. Miren qué rico. Con chilito, cebolle. Ahí vamos a poner los panes. Tenemos que poner el café también. Que doy un poquito el jamón, gente, para... Y ahora André, ya quizá va a traerlo, pero no queda para mandar. Yo creo que va a mandar, es que ya iba a salir, me dijo. Iba a salir y no tenía tiempo de estar cocinando. Que de emergencia le había tocado que salir. Ahí comenzó con otros de emergencia al desayuno. A las dos iguales, ¿eh? Así es que... Miren que el señor o el muchacho más... El hijo más grande que tiene, vamos a mandar. Vaya, miren que le van a agregar los huevitos ya. Vamos a ir poniendo de uno en uno. Para que no lo vayan a... Si sale uno mal, o sea... No se pone, miren. Están bien fresquitos, miren. Sí, miren, señorita, las yemitas, ¿eh? Están bien fresquitos, miren. Esas eran como ocho huevos. Ajá, ocho, ocho huevos. El doble. Lo que abunda es con... Con el ramón. Sí. Qué bonito de venir Este bien lo echemos aquí Esto es un heladero bonito Ahí le vamos a poner Ya estoy ciega Es que no van a tardar en venir Y la aflicción que vengan y uno no los... No viene ella y ella los espera Y a ver los hijos tienen más... Menos paciencia Menos paciencia y más hambre Por lo menos uno puede aguantar porque en todos los restos que cocina y todo eso va Pero ellos no se desesperan más por comer pobrecitos Lo vamos a dejar así que se cocine un poquito Vaya miren gente estos huevitos ya estuvieron Ahí vamos a encaramar esto Vamos a tapar los huevitos acá también Vaya miren gente le voy a echar el polvo Todo el agua le echo más Si todo el agua le echo más Si todo el agua le echo más Si todo el agua le echo más Tal vez queda un poquito para nosotros Bien Como mejor se van a sacarse ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan? No, no se no lo estaba viendo No creo que si No me acuerdo ¿Cuántas llevan gente? Ustedes vieron 5 le voy a poner Y le puse la otra ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan? Que menos más que queda grabado Si no llega a quedar bien mis besitos Ya pero no le puso las 5 No le puse 4 Vaya gente Vamos a esperar que irba Y luego les vamos a mostrar para que vean cómo nos va a ir quedando esto Sí Vaya miren gente Estuvia está comenzando a hervir Miren qué rico olor Que huele como a chocolate Verdad Ajá El dolor que decir Que el fue para Y esperemos que se siente un poquito Y lo endulzamos Y ya lo comenzamos a A embolsar Porque ahora esto nos hace falta ya El huevo ya está Y lo vamos a comenzar a empacar Ay como vee como eran palomitas ¿Como qué? Como que eran palomitas Como así con la tapadea Ah Como la tapadera ya sudó Por eso se ve así como eran palomitas Bueno gente Ya este Le vamos a mostrar Cuando ya estemos empacando todo eso ¿Verdad? Así que esperamos que les haya gustado este video Nos sigan apoyando Se les agradece todo Y se les manda muchas bendiciones a todos Sí, nos veremos en el próximo video Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto